así es amigos pues ahí se encuentra ahora ahora se encuentra ustedes se preguntarán cuando vean este vídeo que estará haciendo ahora que si está picando picando un repollo estamos raspando el repollo para las empanadas ya que ya están y estamos picando el repollo y maría pues está haciendo lo que es la salsa para activo de salsa maría está haciendo el preparativo de la salsa es salsa de tomate para aplicarle al a las empanadas verdad yo pues por acá está haciendo el repollo miren qué bueno acá lo vamos a echar en el recipiente pues se está haciendo finito sale bien bien calidad con el raspador si lo hacemos con mano sale más grande ajá es cierto pues entonces estas dobladitas que hicieron ellas pues llevan muchos condimentos van muchos preparativos así condimentos le digo yo que llevan repollo salsita papitas zanahoria y unas ya bastantes cositas para preparar y el pollito que lleva ahí va también se le echa un pollo entero vivo y después se le echa un poquito su carne le va a salir más carne que papas mejor las haces de pura carne también va se pueden van ahí sí que como las quieran hacer van al antojo de la persona a la decisión de la persona también así es entonces maría por ahí está haciendo lo meneando la salsita miren de natural de tomate entonces pues ahí están ellas cocinando gracias a dios va están cocinando y también gracias al señor que nos da estos sagrados alimentos va así es y que él nos eche su bendición en nuestras vistas en nuestros vídeos va que sigamos adelante que vayan los paso a paso pero con la ayuda de dios vamos a salir mucho mucho adelante así es entonces pues acá cocinando un poco verdad amigos el repollo pues hay varias formas de prepararlo pero a nosotros pues nos gusta así crudo y como ensalada como decía maría nos gusta crudo porque le aplicamos lo que es limón y sal y suelta un sabor pues el limón es llamativo de la atención y hay personas de que lo preparan así vaporizado o guisado también pero ese va cocido no lleva limón sino que van con tomate más que todo pero acá pues va diferente porque nosotros le ponemos limón y sal y agarra un sabor encima de la empanada queda riquísimo ajá miren amigos ahí está la ensalada de repollo y zanahoria así es para el que le dé sabor y así es pues entonces en otros lugares en otros lugares las preparan de otra manera diferente van y aquí las están preparando diferentes acá estamos colocando lo que es la mitad de un repollo sí pues nosotros vamos a hacer todo eso verdad pero si no lo terminamos con la empanada lo comemos como ensalada acabado así es ahí ya está quedando listo ya está preparado ya ahí está ya listo le vamos a los pollos si lo comen si los expertos ya nada ajá ahí está ahí está como es que el limón le da muy bien sabor a los pollos ah sí ajá el olor que tiene están las luces ah sí el limón para las colmenas va se le da agua a la boca a la nena María dice para las colmenas el limón para las colmenas perseguido todos me sangarrean las ovejas se llegan a su casa cuando usted hace cosas con limón bien no mira que un día fui a cortarte como los palos de limón están a la par de las colmenas y fui a cortar y no mira que salen todas de las casas pues se me metieron en el pelo ya le picaron todas me picaron pero lo que pasa es que son criollas ajá por eso hubieran sido africanas Dios guarde le dejan un chal acá casi yo soy alérgica a las abejas ay Dios mío me picó una aquí así se me puso el brazo si los que son alérgicos se le hacen una gana no es lo que eso donde queda el piquete le da una pica huele dice ah huele a que huele a que huele a que hable que hable a que huele que hable que hable que hable son muchos los amigos pues así es amigo pues ahí está entonces ya prepararon y eso que está allá que es es así que grande que la abrieron para ver si todavía estaba buena pero bien está buena pero como esto es para hacer forrado pero como aquí ahí salen cuatro pedazos cinco tres pedazos tres pedazos por cada uno fíjate que si son grandes le quiebra uno aquí arriba y ahí le quiebra más en la punta porque el tronco es grande entonces la puedes quebrar hasta en tres tantos que salen tres pa'caya porque si la haces así grandota lo cae en el pez y no agarra todo el huevo y si se hace así entera tengo para un mes mira usted el sartén y la paca a ver si cabe nunca al otro no cabe le trae a tu sartén sí pues así cuenta mi papá dice que dice que una vez que un señor dice que fue a pescar llevaba su sartén que agarraba pescado gran lo que no cabía lo tiraba al agua y volvías a otro no cabía lo tiraba hasta que agarró uno que le escupó el sartén esto lo abrió miren pues qué chistoso sus cosas oye no lo que usted ahora si no como dijo también como estas se cocen también se pican y ya picadito pues hacer las tortitas ya agarra más más huevo y si no pues se deshila así ve se deshila se espenica y lo borramos si no hombre si ya unos 6 8 hilos y ya mira si pues ahí está miren amigo ahí está el picado de zanahoria con repollito y limón y salita para darle el toque es algo muy sencillo bueno si no hubieran niños pues se le pudiera poner hasta chilito picado agarra más saborcito pero como por acá pues están los niños tamaguita los niños de maría y francisco pues ellos no comen mucho picante entonces nomás lo hacemos así con limón sal pero sale riquísimo ahí estamos ajá si ustedes ya lo han hecho así cocidito pues nos invitamos con esta nueva receta a que lo hagan crudo y que le apliquen zanahoria y verán que sabor tiene más vegetales que sabor le da verdad así es entonces nosotros esta es la manera de que preparamos el repollo para las ensaladas para las dobladas perdón si y acá está la salsita también miren bien rojita bien espesa entonces acá agarramos la empanada le colocamos lo que es aproximadamente así de repollo encima y luego venimos con la salsita encima y un cucharonazo de para adentro un tral de aguate así ahorita vamos a servir ya por acá si pues para que podamos disfrutar verdad porque ya ya es hora de la cefacción si si es cierto ajá entonces la nena así ya te pegó el sol así es tiene frío calor hay calorcito entonces así es entonces ahí van a ver ustedes bueno por acá nos encontramos ya bueno pues María está sirviendo lo que son las deliciosas empanadas vean ahí como la va a hacer ella ahí pues le está ahí las tienen el platito verdad y les está poniendo repollo y les va a aplicar lo que es su salsa entonces así es como están quedando muy deliciosas pues ella ahí le sirvió dos para cada uno verdad ahí está ella sirviendo las deliciosas empanadas esperando de que les guste a ustedes esta bonita preparación ajá y se está viendo pues delicioso allá está el repollo acá están las empanadas si las empanadas pues sin nada verdad y la salsa de tomate y por acá está lo que es ya servido o sea ya compuesto verdad ahí está vaya entonces ya quedaron por acá muy deliciosas ya Juan pues por ahí va a empezar a disfrutar con las empanadas probalas así es si te tiembla como que no tiene fuerza verdad no con mis dos dedos y como me duele aquí ven todavía un poco está rico ay ya sí pues pero poco a poco ahí tienes que ir agarrando la fuerza está deliciosa el picadillo el picado de repollo ahí está el nene ve y maguita bueno denle pues muchachos te sentaron en la banca nena en la silla no alcanzas muy bajita la silla a la par del nene hasta allá se jueve ay dios yo diciéndole que se siente en la banca aquí ve hasta allá se jueve allá en la silla se va bueno entonces por ahí vamos a a dejar guardadita la de Francisco verdad porque él pues todavía no ha venido de clases pero ya en unos momentos pues él ya va a estar por acá en casa no tarda en salir ajá entonces ahí María sirvió las de ella también verdad y ya pues sus dos niños y Maguita ahí están disfrutando ya coma María así no bien hombre bien hombre le digo ahí vamos a comer sí entonces pues ya ahí está todo listo verdad para disfrutar muy delicioso miren Maguita está muy bien dale Maga ella no dice no ella no dice está rico pero la seña que está rico es que no deja nada en el plato bueno nos vemos en un próximo video amigos y esperamos de que les guste y no olviden dejar sus comentarios y su like hasta la próxima adiós amigos me cuidamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver